Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como el pego Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en uno, empezamos la una Y con la nota rápida y me dieron la tres Berremos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la dió pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en uno, empezamos la una Y con la nota rápida y me dieron la tres Berremos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la dió pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y ni qué paso a buscar Yo le llevo donde los demás, tú sabes que no les llevo Digo, 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 chapán de la ropa de brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate Traje conmigo, por la merced de granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo que es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Yeah, 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 yeah Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Yeah, yeah Baby, tú me llaves que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo, tu mami, con todos mis tales Y ando desde chau a loca Baje con un flor nuevo a cajo, baby, hackear Yo me voy a dar la bala de otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chau a loca Que Dios me libre de volver Yo me voy a dar la bala de otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Busco la falda, arocaena, niña colada No tengo pena, tengo la fefa, ella la jefa Ella lo baila, ella me sigue Hoy no trabaja, está morena Fuck la forma, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violento, fin de problema Mira que fácil te lo voy a decir Baby, sí One, two, three Mira que fácil te lo voy a decir Que estamos tu mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo voy a decir Baby, sí One, two, three Mira que fácil te lo voy a decir Que estamos tu mami Yo ando desde chau a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackear Yo me voy a dar la bala de otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chau a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Yo quiero coger una locara Coger una locara Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Voy al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Voy al porto a la disco Ay, hoy yo no llego a casa de mi la Ay, tú estás chuki Cara linda, a veces media puti Tu gato te dejo salir a la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, menea la nalga Te vio el gistro debajo de la falda Pensá, cálmela, no se tarda Siempre dulce, nunca se ve amarga Voto al nubio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre con los condones en la cartera De la hija puta fue la primera Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse de un caco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle el gozo Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposa Me lo vio y dio, ay, qué venoso Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Voy al porto a la disco Voy al porto a la disco Voy al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Voy al porto a la disco Hoy yo no llego a casa de mi ma Te lo quedé Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué Si me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar No, 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 no Es complicado No, no, no Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando Por las calles que me besaste Oyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Yo me cuide De otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando Por las calles que me besaste Oyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Y dime Que me hiciste Que droga me diste Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú así moviéndote así no pares Baby tú eres mi roja Esta noche no le bajes Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú así moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito Tuyo te perdió Por inteligencia Y yo que no creo En la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico es tu mamá Te voy a dar la permanencia Es el gatito Es la eminencia Ojalá le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Te puso maquilla Pero no pierda la esencia No, no, deja de hola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Pregaíte contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome Como cuando la conocí Pregaíte contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Llegó a la disco vestido de Jordán La baby se me pega con un rico splash Conjunto en A y una ser Force One Es rapera como Joey Le gusta bailar Ella sabe si la beso Lo que puede pasar El panticito se le moja Y eso no es normal Después de la disco Nos vamos a cuch Callaíto que ninguno se puede enterar Tentándome Como cuando la conocí Pregaíte contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome Como cuando la conocí Pregaíte contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Le canto al oído La beso en el cuello Le aprieto la nalga Le jalo el cabello Es una chimbita Que vive en el halló Y en ese cuerpito Yo dejé mi sello Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Si a mí peces te voy a denolar No fíjame Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica Lloro tu papá Que yo soy tu matacola Que como la popola No fíjame Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica Lloro tu papá Que yo soy tu matacola Que como la popola Dale mami tocaré Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar No he podido olvidarme de ese culo Si voy pa' tu casa Yo me salto el muro Baby tú estás rica Te lo juro No te quiero perder Vámonos pa' lo oscuro Tengo reservado el hotel Mami está pa' metértelo en lo oscuro Dime si tú quieres beber Si te olvido mujer Ni lo hacemos duro Yo no sé que tiene Que me deja loco A mesa, baby Yo no escucho los victor Y la bongo a pelearla, baby Llamo sube Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar Bongo a mene a la cola Si es que estás sola Mami rica Tú sabes dónde estoy Valiroso como me Para dártelo hoy Solo muerto el sueño hoy Pero las dos son de los rojos Pero interesante Si te gusta la maleante Que esta mano te cante Para, para, para Que feliz te levante Que esta lista no piquito te puedo enrolar Que no se me explica Solo tu papá Que yo estoy tu matacolada Y te tomo la popola Que no fume Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar No a mene a la cola Si es que estás sola Cuando me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte Por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú Con solo una story Voy a romper el aire contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Todo lo pesado corriendo por la pena Vamos a partir una escena Toda tan breve para mover el culo Tienen de cinco los ritos odiando Que esos pecan no me quedan ninguno Tu cojo con mi, tu cojo con mi Amor ya está pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real y que se queden los falsos en la puerta Esta noche a tu sofarnos Bien perra Esta noche en mi tele Oye por fin subele Cuando te amigándote Donde tú estás muy bella No llácate La noche es de ella paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una no nos espera Todo se oscura cuando pereja De ahí está abajo de la cincena Voy a romper el aire contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Todo lo pesado corriendo por la pena Vamos a partir una escena Toda tan breve para mover el culo Tienen de cinco los ritos odiando Que esos pecan no me quedan ninguno Tu cojo con mi, tu cojo con mi Dice guau, guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady junto a mi Dice guau, guau, guau Y yo me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Ojalá pueda quedarte Ay papi Llamando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es una foto porque yo no estoy quitada Y ese huelpanito necesita una mamá Ay, qué rico Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito, dámelo bajito Ay, bendito Mi encuentro yo te pongo rapidito Bendito Bendito No me coma tanto y cobra pasito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Venga pa' acá Vamos a flotar Tiremos la aventura Mi paloma parece que tú estáis dura Toma, tú sí, gasta la plata Con un vaso, justo bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Vácila, mami, de eso se trata Si tú eres mi gata No tengo la plata Te gasté una mamá Con una como usted Tengo loco como tener mi M Es que nadie tiene lo que tú tienes Es mi medicina sin ti me enferme Ven, traile, ve, co, traime viola Que nadie lo ve Desenvuelvete en el baile Como un juego inflable La voy a entender Tío, siempre tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano del chuzzi Ahora en mi poder yo tengo tu pussy Sé que no olvida cuando yo te lo vestía Yo tampoco olvida que la cama fuiste mía Cuando sobraba tu tiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero hasta solo yo hacía Vuelve aquí, báilame a mí En el parito me mone casi Dime si, no te si, cosí Es que me encanta con un temor Let's rock Ella lleva un tiempo soleado Pero en las redes no sube na' Ah ah, me pude maliñar No, ay, oooh Quiere rubir, cansé de pensar Ay, en la laiga quemar Ay, oye quiere insultar No quiero pararse, solo quiere Yeah, 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 yeah Se miró al espejo y vio que estaba en nota Y такие perre, coger una nota Te asustaste a la albota cuando tú quieras Puedes tapar tus bellaqueras Perreártela la noche entera Solo abren la cualtera Afirmar sin que nadie viera Baby que enfrenta Tú quieres con doy No sé si va a aguantar Te acento que hay Encima de mi bicho Que te quiere tentar Te tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta No me he bajao Y sé que estás soltero Y todavía no se ha dejado Y que se atreve con benito Y con reo No me gusta par No me gusta par Salimos de frío No comemos por champán Corriendo banan Pediendo champán Mañana te compro un bacon Ey, ey Tú te mueves rico Como las de Eleven Sabe que está rica Y se da guille Porque puede Yo estoy puesto Tú te apuestas ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que el de los talpos Será el hotel Canción for 95 Con el de los talpos Se mante Como se siente Si rebota Un neumático A 150 Aunque no haya brisa Y que solo sean Testigos Los parabrisas Puena automático Semi fanático Cómo se siente si rebota lo neumático 150, que no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver Cómo se siente ese caño de pape Hagamos un corron con ese bate Dígame usted Si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde Y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento Creo que me tiene en primera Dale a fondo, papi, acelera Pico con el party, party Vamos a meterle gasolina De Ferrari, party Sabes que es Madrid, Argentina Yo no cundo al party Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Hoy estoy honey Me levanté y pensamos Teo, la siete de la money No puedo, don't know Sabes que estoy ready Así que papi, come El fin pa' que llegue el delito Sabes que mi cuerpito está bendito Yo quiero enseñarte Un par de grupitos Papi, si no te quitas Yo no me quito Yo estoy loquita, loquita Por un argentino Que me come enterita Un chileno que venga Y me derrita Y esos mexicanos Que baila y lo repita Qué rica Loquita, loquita Por un boricua Que me ponga maldita Y por lo bien Que se come esta boquita Y por un milicano Que vuelve y lo repita Qué rica Baby, me tiene lunática Yo no sé de física Ni de matemática Pero esta ecuación romántica Solo la resolvemos En la cama con práctica Práctica, frenética Nos tocamos Y en el carga eléctrica Tú sabes que soy la auténtica Solo una de más Son réplica Nos vamos pa'l oscuro Casi a esto Y la mente es muy bien duro No te olvides de mí Yo te lo aseguro Tus culitos Se quedan tus discos duros Nos vamos pa'l infierno Si Dios nos viera Te van al cielo Si hace todo lo que yo quiera Estoy loquita, loquita Por un argentino Que me come enterita Un chileno Que ven y me derrita Y de esos mexicanos Que vuelve y lo repita Qué rica Loquita, loquita Por un boricua Que me ponga maldita Un colombiano Que se come esta boquita Y un milicano Que vuelve y lo repita Qué rica Yo soy una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos juna Ella sabe que esta buena Y no le presume Si yo fuera tu gato Subiera una foto Loquita y lo luna Pa' que todo el mundo Vea lo rica Que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle No suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y yo me porto bonito Y tú me lo pides Que tú estás Que tú estás Las otras Tienes que apretar En la calle No suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y ahora quieres perfecto Toda la noche en la pared Entonces no se ve Mami, tú eres élite No teme límite Déjame traerte loca Me diste Le pides Dale, dale, escondite No teme, aritén Es aquí no va a poder Dejar los satélites Mami, sube rasgo Dame contenido Es seguro Su pelo va seguido Te paso jantando A ver si coincido Hey Y por ti estoy contigo Mami, nuestra bella Queda no te la olvido Ninguna como tú A mí me ha comprado Tigo Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no tiene la piso Verte en el VIP De ley Esto es un privilegio Baby, tú eres un mito Ese culito Ese culito Ese culito Ese culito Ese culito Tú lo quitas Porque te cojan Y yo que me cojo En serio Y a Dios le voy a pedirte Te lo explique Que tú estás muy dura Tú tienes el pique No te sorprenden Todos estos pobos contiquen Tú lo que quieres Que te eche Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera Puede llegarte Pero yo voy a mi parte Tú me la sueltes Tienes la disco De museo Más de arte Y yo bailo esta vez Y yo a gustarte Lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco De museo Más de arte Pero vale Tengo suerte Si subiste un gestor Es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito Es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda Y más rica de frente Mami Mami Yo le llevo a lo este Se parte este Mi papilla quiero doyte Buenas noches Porque te acuérdate Y dísela Pa' el vino Pa' el vino pa' más Y aquí yo Le digas que sí Vamos a darle Tanda pa' mi Y suelta Pa' mi Y suelta Sabes lo delgaste Tienes cinco de respuesta Yo quiero saber Ponte pa' ti Si te acuerdas Ven y dime Si tú estás fuerte Te baila y tengo suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mi papel Y tú me la suelta Te del ladito del museo Más que dejarte Ya puedo probarte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Convistarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que no vienes hecho Te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que no vienes hecho Esa filosofía barata No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo te ponía las manos Al juego por ti Me tratas como una mamá De tus andos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que no vienes hecho Te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que no vienes hecho Te felicito En el fondo tú me conoces Que en mi cama No voy a dormir Un viajero Pa' antes de salir Donde sea La vamos a seguir Esta noche Está breve Pa' salir Y no volver Una llego a mi casa Le montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mi Otro pa' El que a veces se olvida Solo hay una vida Aquí llegó la triple fe Tini, tini, tini No estamos en la playa Pero en vitini Que ya no como hago Un solo martini Que ya no quiero amor Me puse la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton En cámara lenta Hoy le metemos conmigo Que reminta Pumbe la renta Pumbe la renta Para Pa' que tú a mi bebé Ya no estando para abajo Que los envidiosos Se vayan para abajo Meten en cadera Mueve todo lo que trajo Hasta que manica Que de aquí no nos vamos Pa' que mi herida Le metan como sal Palan mis patas Que no le intentan tirar Bailan pegaditos Porque casi no caben Que no le bajen Dice Hace mucho tiempo Le hago caso al corazón Pasan los diálogos Me haces pensando en dolor Ha llegado el tiempo Para usar La razón Antes de que sea tarde Y sin querer Me pate en love Antes de que salga El saldo Me haces acelerado Me vayas sin freno Y pierda el control Cada vez seremos todo Tú ya acariciándonos En medio del tiempo Y solo me amé Con eso soy tan lindo Y cuando soy yo tan lleno Me vuelvo a nacer Hace tiempo Yo no agarro a nadie De la mano Hace tiempo Yo no envío Con a ti yo te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi No hay calla en los puros Ni me despedí Yo no te busqué Chocamos en el trayecto Con tu en la calle conecto Tranquila No tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que da tus besitos Y solo me llame Con eso soy tan lindo Que con eso yo también Voy a volver a nacer Y solo mía Con eso soy tan lindo Que con eso yo también Voy a volver a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna del servita de tu boca Si yo estoy loca está loquita Pero baby como tú no hay otra No Quiero regalarte diosoles Y pa' la plaza Y buscarte caracoles Cuando estoy contigo Yo no miro el rol Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Que rico sería Intercambiar energías Prender sin decir buenos días Hacer el amor y después preguntarte ¿Cómo dormiste bebé? Si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste bebé? Si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Mami respect Ese culo tú lo mueves nivel expert Hecha de laboratorio como Dexter Y dentro de ti mami quiero ser tu huésped So fresh, so juicy, so clean Eso de abajo se lo subo con cream ¿Sabes qué pasa si le quito ese chin? Se le queda el cachete rojo supreme A ella le gusta agresivo Que la calienten con demón Y yo soy fan de ese pussy bro La puse a gritar, sé que estoy sin bajo En la calle una dama Pero pone cara de puta cuando me lo mamas No, pero a mi visto lo ama Perdona, grosoría, se me olvida preguntarte ¿Cómo dormiste bebé? ¿Cómo dormiste bebé? Si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste bebé? Si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste So fresh, so juicy, so clean Eso de abajo se lo subo con cream ¿Sabes qué pasa si le quito ese chin? Se le queda el cachete rojo supreme A ella le gusta agresivo Que la calienten con demón Y yo soy fan de ese pussy bro La puse a gritar, sé que estoy sin bajo Vos sos turo, pero más turo que yo no sé Hoy te esporto igual boliche, pero vos no sé Las mujeres se me pegan porque coroné No me pregunte quién soy, si vos lo sabes No te veo cara conocida, compa, no te juno Nosotros nos conocemos y no compramos con ninguno La rubia, la morocha, la como de desayuno Y tú sé que soy el hombre Me le pego por atrás, le digo, soy tu romántico Y tu novio que franquea, pero sé que es a tu plástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Me le pego por atrás, le digo, soy tu romántico Y tu novio que franquea, pero sé que es a tu plástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Me le pego por atrás, le digo, soy tu romántico Colgando un titán, esquivando efectivos policiales Las wechas butaquean siempre hasta que hay falsales Blam, a ellos les gustan las wechas reales Los filas que se cortan que esta noche todo vale Muéveme el toto, toto, pego del brazo, toto Vámonos mismo, doy, pollamos los locos Dale que arranca la toma, quiere que yo me la come Cuando el culo me lo asoma, eso a mí me deja en coma Esta noche quiero que se pique con todo Tu bocha conmigo no hace coro con loro Desde la butaca me dice que la enamoro Y cuando está sola a mí me llama que la pase a buscar Es mi titán, es una turraca que le gusta el blam blam Hoy se chicha la mapicha porque quiere chingar Los planes están tan hechos, no pueden salir mal Y quiero que esa gata me lo mueva Que hasta abajo lo menejan Quiero que esa gata me lo mueva Y que sienta la adrenalina Canto un titán, esquivando efectivos policiales Las wechas butaquean siempre hasta que el sol sale En blam, a ellos les gustan los wechas reales Los filas que se cortan que esta noche todo vale Muéveme el toto, toto, pego del brazo, toto Mami aquí se escucha reggaeton Pon un teo calderón Mientras quemamos una maris Él sabe a mí como un calveón Mientras escucha mi canción Muéveme el toto, toto 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 Amiga, si tú vas soltera, sopra la vela, te la sigo De mi vida te bosté Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé, cómo te lo hacía y aquí ya ves Si yo no puedo seguir solo, pero sé que te bosté De mi vida te bosté, te bosté Te di bando y te solté, yo te solté Cuál cara, usted se fue, usted se fue De mi vida te bosté, yo te bosté Le estoy mirando desde su entrada, es que esa chori como que me gustó Disimulando pero cambiamos mirada y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre, lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre y yo quería que ella fuera mi dama Soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama Me di cuenta que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental Un movimiento mal, me di cuenta que me tiraste la señal Tranquila que la cosa está resuelta De aquí nos vamos sin pensar Dale ahora, nadie está mirando Desde la mañana y todo el mundo bailando Todo el mundo bailando No hay nada mejor que ver la pesa que está perreando Me di cuenta que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental Un movimiento mal, me di cuenta que me tiraste la señal Tranquila que la cosa está resuelta De aquí nos vamos sin pensar Dale ahora, nadie está mirando Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche no me va a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Sous-titrage ST' 501 Bienvenidas al party Mucho mayanteo, mucha mari Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste, me late, salvaste Yeah, sé que tienes ganas de montarte encima mío y decir mi nombre Yeah, wow Me encanta cuando me hablas con tu tonito de mala y dime dónde Yeah, ma Tiene que de nuevo te lo haga Pero nena, no digas nada Yo sé que tú Tienes lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú Siento lo mismo, mi amor Porque siempre que no respondo tu mensaje te hace la que te enoja Es que tú quieres rápido y lento Suave y violento Quieres que le dé pero que no se entere nadie de tu movimiento Siento su aliento La paso a buscar de noche y en la cama le damos hasta que se haga de día Mami como Roger y María O como Raúl y la Rosalía Estaba con otro y era mía cuando se venía, baby Tengo la habitación y la imagen se perdió en el mundo Dice que nunca aprendió pero que va a fumar si yo fumo Yo sé que tú Tienes lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú Quieres conmigo, mi amor Porque siempre que no respondo tu mensaje te hace la que te enoja Que no va a importar Si somos tú y yo Que se jodan los demás Si estamos solas en la habitación Lo hacemos son 50 sombras gray Nos maquillamos cuando no ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rick Ok, tú crees en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Estoy buscando a alguien que me quiera como poca quiera daru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en Subaru Bebecita, dime algo Un copay, bebecita de chumri Un bobetón a tu pompa Will Smith Móntate en la nave, tú no den en full speed Y es como que te estás viendo en el LG Se puso rojo cuando el pa' mí lo chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y perió Lo que tocaste, cariño, no era la gluca Ella es su pompa potea Como un tuerqueo porque yo lo vea Yo lo llego tendencia, lo caigo a tuerqueo Solo paquetea Y le digo a ver el OG Y, oh, chico Joder, baja, modo Gente ahí, pero, modo No, no, no Un copay, bebecita de chumri Un bobetón a tu pompa Will Smith Móntate en la nave, tú no den en full speed Y es como que te estás viendo en el LG Se puso rojo cuando el pa' mí lo chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y perió Lo que tocaste, cariño, no era la gluca Ella es su pompa potea Como un tuerqueo porque yo lo vea Yo le llego tendencia, le caigo a tuerqueo Solo paquetea Estoy buscando a alguien que me quiera Como Puka quiere Garu Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en Subaru Bebecita, dime agua Un copay, bebecita de chumri Un bobetón a tu pompa Will Smith Móntate en la nave, tú no den en full speed Y es como que te estás viendo en el LG Se puso rojo cuando el pa' mí lo chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y perió Lo que tocaste, cariño, no era la gluca Ella es su pompa potea Como un tuerqueo porque yo lo vea Yo le llego tendencia, le caigo a tuerqueo Solo paquetea Y le digo a ver el OG Y OG Con sube, baja, modo Genta y tintero, modo No, no, no Un copay, bebecita de chumri Un bobetón a tu pompa Will Smith Móntate en la nave, tú no den en full speed Y es como que te estás viendo en el LG Se puso rojo cuando el pa' mí lo chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y perió Lo que tocaste, cariño, no era la gluca Ella es su pompa potea Como un tuerqueo porque yo lo vea Yo le llego tendencia, le caigo a tuerqueo Solo paquetea